De lo más raw posible ¿Es en serio? Sí No, no, ya no están en vivo, voy a creer Ay, ay, ay No, 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 no Pero tecnología Sí, va a ser como que sin editar Ya, vamos ¿Qué pesa más? ¿La práctica o el talento? Yo creo que la práctica hace mucho Y si tienes el talento te ayuda a refinarlo Te ayuda a, de todas maneras, este, agilizar procesos Que al final eso es lo que es dinero, pues, ¿no? Aprendizaje, encontrar tus métodos Sobre todo en el tema del diseño Encontrar tu método es bien importante, ¿no? Porque lo que te funciona a ti Tal vez no me funciona a mí Y así, ¿no? Y el otro tema que tiene que ver con procesos Entonces es importante porque es algo relativamente nuevo en el tema de diseño Entonces tú tienes que encontrar la forma de cómo hacer tu escaneo Tienes que encontrar la forma de cómo superar una escaneada, por ejemplo, ¿no? Si es que tienes algo muy grande, cómo lo escaneas, ¿no? Tienes que tomar foto Y cómo entregar las cosas al cliente también es algo que no te enseña, ¿no? Entonces, eso es como que ya de cada uno Claro, si no estás metido haciéndolo, entonces por más que tienes talento no termina No podrías, no podrías, claro Es como que eres un buen detonante, pero no te revela todo el proceso hasta el final Exacto, ¿no? Y cada proyecto es algo nuevo también, pues, ¿no? Porque cada proyecto te pone pautas distintas, ¿no? Por ejemplo, es distinto trabajar una portada de revista contra, no sé, pues un lettering para un retail, ¿no? O para una oficina O para un empaque Es un material creativo, ¿no? Entonces, y la cantidad de palabras también, ¿no? Me ha tocado hacer empaques con 270 palabras Otros logos de una sola palabra Claro Entonces, cada proyecto es distinto en este tema del lettering, es bien distinto, ¿no? Y aparte, como es nuevo, o sea, es como que equivocarte y otra vez hacerlo Equivocarte, hacerlo, ¿no? Entonces, mucha gente piensa que... No tengo nada en contra en los videos tutoriales, ¿no? Pero, este... Sobre todo, a mí me interesa bastante ese tema, porque te permite llegar a mucha gente Pero... Algunos creen que todo está ahí, y ahí queda Claro, que es algo mágico que... Y eso es totalmente falso, ¿no? Porque... Hay muchos videos, por ejemplo, ¿cómo hacer un lettering? Ya Pero ahí quedó, ¿no? O sea, cómo le entregas al cliente lettering O cómo lo haces para que, no sé, pues para... Para otro tipo de soportes, ¿no? Digital, impreso, este, y tal, tal, tal Menos en diseño, a mí, yo creo que ninguno de los cartones que tengo me ha servido Más... Más... Yo lo que más rescato son mis experiencias con distintos maestros, ¿no? Calígrafos, del lettering, lo que sea Yo creo que... A todas las horas de vuelo Un diplomado, o sea, en cualquier instituto, carrera chévere, pero... O sea, la vida real nunca me ha servido eso O sea, nadie me ha pedido, oye, ¿dónde están tus cartones? ¿Dónde están tus cuadritos en la pared? No... Falso, ¿no? Al menos acá... Yo entrego, sí, cuando habito mis talleres entrego certificados Que es más que todo simbólico Que es algo que me gusta que los alumnos llenen recuerde y eso, ¿no? El feeling de las horas, ¿no? Que has estado ahí, pero... En la vida real, o sea, tu mano es la que va a hablar por ti Al menos en lettering, en caligrafía, ¿no? Tu trabajo es el que va a hablar por ti Lo otro también es el tema de que... Justo, estábamos conversando de esto hace un ratito, ¿no? El tema del riesgo, ¿no? O sea, el cliente no es que pague... No es que... Pague solo por talento, sino paga para eliminar riesgos Claro O sea, no es que escoges la opción más pega Sino que es la que siente que es segura para su negocio Claro Y eso también va más de la mano de la práctica, de la experiencia Que tal vez del talento Claro Sí, en verdad hay muchos O sea, nosotros trabajamos con estudios Y también con clientes, ¿no? Que vienen directamente de su empresa A buscarnos para hacer este... Proyectos de lettering de caligrafía Entonces, el riesgo es importante, ¿no? Porque hay mucha gente que ahora está haciendo cosas así Letra y pedigrafía O está haciendo consultorías Pero yo creo que los clientes deben de evaluar mucho los portafolios, ¿no? Aunque hay muchas cosas que... Hay muchos estudios que hacen proyectos como truchos, ¿no? Que también está bien, pero no puedes llenar todo tu portafolio de proyectos así O sea, tienes que tener casos reales Números que te respalden, ¿no? Entonces, clientes fuertes que también han confiado en tu trabajo Entonces, eso es, en nuestro caso, cómo evaluar los riesgos, ¿no? Porque, de hecho, todos los clientes, no todos manejan las mismas cifras Este... Y... ¿Quién va a querer echar plata al agua? Claro Y, bueno, el riesgo siempre va a estar, ¿no? Pero... Ya los clientes van evaluando sus posibilidades, ¿no? Ahora no digo que todos los clientes tienen que venir a mí a hacer lettering O sea, cada uno va evaluando sus temas De repente, algunos no van con las cosas que yo hago Van más bien con un tema de graffiti o un tema de... Y, igual, yo, ¿no? Cuando viene un cliente y quiere que yo haga letras chichas Yo le digo que yo no hago eso, que... Que me gusta, pero no es mi tema Entonces, los manda otro diseñador, otro O... O viene alguien a pedirme tipografía, ¿no? Este... Y los puedo mandar donde... Donde tu estudio Para que hagas con lab y esas cosas Porque no es mi tema, ¿no? Claro O lo trabajamos juntos O sea, hay mil formas de hacerlo Al final, mejor dedicarse... Zapateros y zapatos, ¿no? Exacto, enfocarse Ese justo era el segundo tema Porque encaja con el tema de práctica Ajá Bueno, cerrando eso es... Bueno, yo sí creo que el talento es importante Pero descansar solo sobre eso y no desarrollarlo No... Ambas van de la mano, creo Exacto O sea, sí No pecar de... De orgulloso Sí, negro Exacto O sea, al final... Yo he escuchado muchas veces en diseño A muchos alumnos, incluso cuando estudiaban, ¿no? Ah, yo me amanecí un día antes y lo hice, ¿no? Mientras que hubo otro alumno Que estuvo todo el mes haciendo su trabajo Y tal vez ambos en algún momento tienen notas similares, ¿no? Ahora, en la vida real Puede ser que te ligue Pero no puede ser tan a la ligera jugarte con un cliente de esa forma Exacto Entonces, a menos que no se pues que hagas zapatos Y que ya tengas un proceso muy... Muy este... Muy... ¿Cómo se dice? Muy... Claro, o que quieran específicamente ese proceso Exacto, ¿no? Claro Pero cuando son... Inesperado Claro, pero cuando son temas creativos De todas maneras hay que estar ahí, ¿no? Dándole vuelta, ¿no? De hecho, tal vez eres un genio y no sé, pues se te ocurre una campaña en 5 minutos Sí, hay gente, sí Pero no siempre vas a tener eso De repente un día estás haciendo un bajón No estás al 100% anímicamente y no te puedes confiar de eso, ¿no? Entonces siempre es bueno tener ahí un plan de trabajo